Soy Eva Lobatón Villarreal, me dedico a la ilustración y a observar cosas, soy observadora ilustradora y mi trabajo básicamente es hacer caricatura de humor e ilustración para libros y revistas. En el caso específico de este libro, lo que pasó es que conocí a la terapeuta Marina Castañeda. Yo leí su libro del machismo invisible y me impactó muchísimo. En esa época yo trabajaba con adolescentes y me impactó mucho ir viendo retratadas muchas actitudes de jóvenes que yo quería y que no me gustaban. Entonces así fue como específicamente empecé el asunto del machismo, porque ella es una experta en eso, yo soy dibujante, a fin de cuentas yo soy un medio de expresión, pero no soy la que tenía el mensaje, el mensaje lo tenía Marina. Pero cuando empezamos a platicar y a trabajar juntas nos dimos cuenta de que se podía hacer la sinergia para transmitir el mensaje de una manera diferente y llegar a más personas. Y me parece que cualquier cosa que abone en propósito de acabar con la violencia, suma para bien. Casi siempre me dan un tema, puede ser un artículo, puede ser un tema de revista o puede ser por ejemplo en el caso del selecciones, que nada más es, haz un chiste para tal sección y lo traigo pensando un rato. Si es un artículo lo leo varias veces y cuando lo leo voy subrayando lo que es ilustrable, porque hay cosas que no hay manera de plasmar en un dibujo. Entonces voy como limpiando el artículo para ver de aquí dónde podría salir una idea. Cuando ya tengo más o menos elaborado lo que podría ilustrar, veo los espacios que tengo. Me manda el texto a la editorial y entonces veo con cuánto espacio cuento para empezar a bocetar. No siempre se me ocurren a la primera, pero me funciona muy bien dejarlo un rato, hacer otra cosa, irme a dormir o irme a, no sé, a tomar un café, lo que sea, y después volver. Eso me pasa especialmente en las cosas que tienen que tener humor. Y también lo que hago mucho es que traigo siempre un cuaderno conmigo y las cosas graciosas que me pasan las apunto, para que cuando las necesite tenga de dónde echar mano. No siempre se me ocurren a la primera. Entonces cuando me encargan algo, por ejemplo un chiste sobre obesidad, hecho a mano de mis cuadernos y donde tengo alguna notación les pongo un foquito. Donde tiene un foquito es que es una idea que se puede usar. Entonces si ninguna se me ocurre de ahí, pues entonces estoy en un problema. Necesito pensarle más. Emocionalmente, lo que te diría es que realmente es una profesión de la que te enamoras. Nunca se te va a acabar el tema de conversación con alguien. Vas a poder entender a personas con las que no pensarías que tienes algo en común. Porque la ilustración es un lenguaje muy fácil, que une mucho. Pero también es un oficio mal pagado. Es un oficio que cuesta mucho trabajo, cuesta trabajo vivir de él. Y lo que te diría es que, cuando menos lo que a mí me ha resultado, es tener muchos clientes, aunque sean chiquitos. Porque no sabes qué trabajo es un anuncio para ti. O sea, uno de los clientes más grandes que tengo me conoció porque vio... Yo le regalé un anuncio a una vecina que iba a vender sus pasteles. Entonces, le dibujé en una tablita, le dibujé un pastelito. Deberá ser un anuncio para la calle. Lo vio una autora de la editorial de la que estoy hablando. Y la autora me habló para que yo fuera a esa editorial porque le gustó ese pedacito de pastel. Entonces, si pudiera darte algún consejo es... Trata de que cada trabajo que entregas sea un buen anuncio para ti.